La Fiscalía General de la República aseguró que la razón prioritaria de la investigación del caso Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán López, es por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria, que se castiga con una pena de 5 a 40 años de cárcel. Según el Código Penal Federal, se impondrá prisión al mexicano que cometa traición a la patria, señalando también que es responsable de ese delito el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. En razón de lo anterior, la Fiscalía se quejó de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no le responde una serie de preguntas relacionadas con el vuelo ilegal que trasladó a finales de julio al capo del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, alias El Mayo, y Joaquín Guzmán López a Nuevo México. Expuso que en virtud de que no se obtuvieron los datos necesarios en la diligencia ministerial y de investigación policíaca realizada en el aeropuerto Doña Ana en Santa Teresa con la autorización de Estados Unidos, el Área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía e Interpol México pidieron a dichas autoridades estadounidenses documentos e informes sobre la identificación del piloto, número de matrícula que lleva el avión al momento de aterrizar, legalidad y origen de la misma. Asimismo, documento de autorización previa de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos del vuelo en que llegaron Zambada García y Guzmán López, además de algunos otros documentos. Información que hasta hoy no ha sido proporcionada, reprochó la Fiscalía General de la República, que prometió dar a conocer los datos una vez que se obtengan.